Queremos agradecerles en nombre de la Fundación de Iberbun el haber creído en este proyecto una vez más. No podemos dar iniciado este sorteo sin antes agradecerles a las cientos de personas que han creído en este proyecto evangelizador. Sepan que los fondos que podamos obtener en este evento servirán única y exclusivamente para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias nuevamente por confiar en este proyecto que se llama Iberbun por confiar en la evangelización, por creer que es una forma para desarrollar a nuestros pueblos. Estamos ahora en el día y en la hora indicada para llevar a cabo esta feliz actividad en la que creemos que también más de algún salvadoreño saldrá beneficiado, será premiado y qué bueno, qué bueno que sea así. Nos acompaña la licenciada Ana Luisa Rodríguez de González, alcaldesa de la ciudad de Atiquizaya, también la ingeniero Eugenia Velázquez que ha coordinado pues esta actividad y la doctora Alba Rocinamata, quien es directiva también de la Fundación, además del público que nos honra en esta oportunidad con su presencia. Vamos a proceder según lo establecen los estatutos y las bases del sorteo, eligiendo del décimo segundo hacia el segundo premio con la siguiente metodología. Se elegirán tres boletos, el segundo será el suplente y el tercero el ganador y posteriormente elegiremos el ganador del gran premio. Vamos a proceder entonces a elegir los primeros once premios. Vamos al suplente del décimo segundo premio con el número 10.045 Seili López de Rivera y el ganador del premio número 12 es el número 9.817 comprado por Miguel Ángel Romero Vamos con el décimo segundo premio décimo primer premio que es una sagrada Biblia Vamos a tener el primer número descartado El suplente de la sagrada Biblia es el número 8.679 comprado por María Emilia Pérez Vamos ahora con el ganador El ganador de la sagrada escritura, la sagrada Biblia es el número 10.460 comprado por Clara Medina Vamos con el premio décimo que es un certificado de Oscar Salón y un certificado de Boutique Coco El suplente de estos certificados es el número 8.054 comprado por Ana Gloria de Guerrero y el ganador de estos certificados es el número 9.953 comprado por José Miguel Escobar Muñoz Vamos ahora por el octavo premio que es un set de tres electrodomésticos Vamos a ver por el suplente Eh, perdón Vamos a repetir vamos por el octavo premio noveno, perdón noveno premio que es un certificado de Park Avenue y un certificado de Boutique Coco El suplente es el número 12.053 comprado por Elsa Caballero y el ganador es el número 1.266 por Laboratorios Vijosa Vamos ahora por el octavo premio que es un set de tres electrodomésticos El suplente es el número 5.449 comprado por José de la Cruz y el ganador es el número 10.862 a nombre de Mauricio Leandro Figueroa Peñate Vamos ahora por el séptimo premio que es un certificado de 150 dólares de gasolina El suplente es el número 5.596 comprado por Francisco Chávez y el ganador de este certificado de combustible es el número 11.936 comprado por Norma de Calderón Ahora vamos por el sexto premio que es un reloj de puño para Caballero marca Orient Vamos a sacar el número suplente Es el número 3.310 a nombre de Xiomara Martínez Y el número ganador es el número 5.121 comprado por José Alejandro del Olmo Ahora vamos por el quinto premio que es un teléfono celular Vamos a sacar el número suplente Es el 2.435 comprado por Osmin del Cid Y el número ganador de este teléfono es el número 12.748 a nombre de José Guillermo Figueroa Gallardo Vamos ahora con el premio el cuarto premio que es una banca de madera teca y el número suplente Es el número 2.440 comprado por Francisca Hernández de Cortés y ahora vamos a sacar el número ganador de este premio que es el número 2.229 comprado por Mario Ernesto Osegueda Velázquez Vamos con el tercer premio que es una canasta de productos Evel S.K. y Saison Vamos a sacar el número suplente es el 3.380 a nombre de Pablo Alfonso Peñate El número ganador de este premio es el 6.365 comprado por José Cortés Sandoval Vamos ahora al segundo premio que es un óleo pintado por Joaquín Kessler Vamos a sacar el número suplente Es el número 10.122 comprado por María de Hasbun Vamos a sacar el número ganador del segundo premio es el número 6.828 a nombre de Carlos Patricio Escobar Vamos ahora a sacar 5 premios el quinto será el ganador del vehículo Nissan 2012 y el sexto será el suplente Así es que vamos a empezar por descalificar 4 números Vamos a ver el primer número descalificado es el número 2.135 comprado por Roberto Julián Altamirano El segundo número descalificado Segundo número descalificado es el número 9.368 comprado por Andrea Torrella El tercer número descalificado El tercer número descalificado es el 10.359 a nombre de Marvel Flores El cuarto número descalificado El cuarto número descalificado es el 555 a nombre del Colegio García Flamenco Vamos ahora a elegir el boleto ganador El boleto que salga ahorita será el acreedor de un vehículo del año que es el primer premio de la fundación de Iberbun Vamos a sacar ahorita redobles ¿Quién va a ser el afortunado o afortunada? Aquí tenemos ya el ganador Ya estamos ¿Verdad? El boleto ganador es el número 1.286 comprado por Laboratorios Vijosa S.A. de C.B. Y vamos ahora a sacar el boleto suplente El número suplente en caso de que el primero no se presentara es el número 3.499 a nombre de Raquel Ivón Valladares Sierra Así es como hemos realizado la quinta rifa anual de la fundación de Iberbun repito agradecemos el esfuerzo la colaboración la confianza de todos ustedes que han hecho posible este evento y las obras sociales y evangelizadoras de nuestra fundación dejo con ustedes a la licenciada Ana Luisa Rodríguez de González quien ha dado fe de la legalidad de este acto Bueno muchas gracias muchas gracias a de Iberbun por la oportunidad que nos dan de que esta rifa se realice en nuestro municipio Atiquizaya invitar a todas las personas que sigamos apoyando la fundación de Iberbun yo creo que más que el premio es el sentirnos satisfechos de haber colaborado a un proyecto tan importante como es el proyecto evangelizador así es que gracias de nuevo que el señor les bendiga todo gracias y creo que también agradecerle de parte de nuestra fundación de parte de la junta directiva y del padre Martín mismo también quiero presentarles al ingeniero Eugenia Velázquez quien ha coordinado pues toda la logística de todo este evento muchas gracias Eugenia bendiciones gracias pues nada más hacer un poquito más grande extensivo el agradecimiento a todos aquellos que creyeron que abrieron sus bolsillos y colaboraron con nosotros crean que ha sido a veces pensamos nosotros no tenemos o no podemos verdad pero es un medio con el cual ustedes se suman así es que todo lo que cada uno de nosotros y todos ustedes pues han contribuido a la obra va a ser súper bien utilizado para la evangelización muchísimas gracias y que Dios multiplique toda esa generosidad que tuvieron con nosotros me ha dado en agradecimiento me sirvo a mi Señor y que Dios me ha dado Gracias.